Yo lo siento, a mí esto no me gusta, pero vamos a tener que volver a hablar de la FIA, vamos a tener que volver a hacerlo y no sé, a mí me gusta hablar de Fórmula 1, me gusta hablar de carreras, me gusta hablar de lo que pasa, de los duelos entre pilotos, de los adelantamientos, pero por desgracia hay payasos en este circo que quieren destacar más que los pilotos. Bienvenidos a los apuntes del gran premio de Arabia Saudí, bienvenidos a mis apuntes en Fórmula Fonso otra semana más, estamos grabando esto, no sé por qué digo estamos, estoy yo solo siempre, no hay nadie detrás ahí, pero bueno, estamos grabando esto justo después de terminar la carrera y hace muy poquitos minutos que se ha confirmado la sanción de 10 segundos a Fernando Alonso por servir de manera incorrecta la sanción anterior de 5 segundos que le había aplicado dirección de carrera por colocarse mal en la parrilla de salida. Vamos a hablar de esto, vamos a hablar de todo lo que está mal en esto, que la sanción no es precisamente lo que está mal, pero todo lo que está mal en esta sanción y vamos a hablar también de más incompetencias de la FIA, habrá que comentar también lo de Lance Stroll y esa safety car y vamos a hablar de más cosas, de la mala suerte de Ferrari y de esa Mercedes que no termina de morir nunca, siempre termina siendo rápida y del insultante dominio de Red Bull. Vamos a hablar de insultante dominio de Red Bull porque es un poco preocupante, lo que vamos a ver este año de Red Bull es muy preocupante y por mucha curva de evolución que le quedan a proyectos como Aston Martin, yo empiezo a ser un poquito negativo en este aspecto. Hablaremos también de los puntitos que ha sacado Alpine, hablaremos también de ese punto que ha conseguido Kevin Magnus en parajas y comentaremos un poquito también los problemas de fiabilidad que hemos visto. Bueno, en motos Mercedes no porque el problema de Albon ha sido de frenos, pero sí por ejemplo en el coche de Lance Stroll de Aston Martin. Estoy triste de verdad por tener que casi que empezar por la incompetencia de la FIA, así que no lo voy a hacer, vamos a hablar de otras cosas y vamos a dejar este tema para el final. Pero vamos a hablar del orden cronológico porque por muy alonsista que yo sea, como ya me conocéis los que seáis relativamente veteranos en el canal, yo no voy a ocultar la realidad. Fernando Alonso ha cometido un error y ya está y no se dice nada y no nos llevamos las manos a la cabeza porque no es perfecto y nadie es perfecto. Fernando Alonso, después de 300 y pico carreras en Fórmula 1, ha cometido un error que yo creo que no ha cometido antes en toda su carrera deportiva. Hablo de memoria, igual sí, que ha sido colocarse mal en la parrilla de salida, pero no colocarse mal, colocarse muy mal, se ha dejado mucho espacio. Ni siquiera ha ganado metros porque no se ha colocado más delante de lo que debía, sino que se ha colocado más a la izquierda de lo que debía. Entiendo que ha querido apurar para hacer la salida lo más recto posible y tener el interior, que lo ha conseguido en esa salida contra Checo Pérez, pero ha cometido un error. Ha medido mal, yo entiendo que este año supongo que está costando más medir a los pilotos la posición de salida porque también le pasó a Esteban Ocon en Bahrein. Así que entiendo que no es muy normal que dos carreras consecutivas, dos pilotos con cierta experiencia de Fórmula 1, especialmente Fernando Alonso, cometan este error. Pero bueno, lo ha cometido, ya está, nada que hacer y ha ejecutado su sanción de 5 segundos que durante la carrera no le ha repercutido en ninguna posición de sanción. Pero luego en esa parada parece ser que un mecánico de Aston Martin, y es cierto que la imagen está ahí, ¿vale? La imagen está aquí, lo tiene que tocar porque el coche se levanta, pero desde la cámara que nos ha puesto la FOM no se llega a apreciar ese contacto. Se entiende que hay contacto porque el coche es verdad que se levanta un poquito, parece un error del mecánico del gato trasero, pero bueno, es un este mínimo. Imagino que habrá muchas más cámaras para la dirección de carrera para tomar esta decisión y le han aplicado la sanción de 10 segundos, ¿vale? Cuando a ti te ponen una sanción de 5 segundos y no la cumples bien, la siguiente es de 10. Así que Fernando pierde la tercera plaza, pierde ese podio número 100 que ya había celebrado en Arabia Saudí y baja a la cuarta posición. Más tarde hablamos de esto en detalle, ¿vale? Más tarde hablamos de esto en detalle y nos desahogamos. Voy a empezar hablando hoy de Ferrari, voy a empezar hablando de Ferrari porque es quizá lo menos noticioso del día, pero hoy Ferrari se les puede criticar muchas cosas siempre. A Ferrari se le puede criticar muchas cosas, se le puede criticar fallos de equipos, se le puede criticar fallos de pilotos, pero hoy es cierto que el resultado de Ferrari, el haber quedado sextos y séptimos, los peores de los coches que quedaban vivos, ¿vale? Porque el abandono de Stroll ha hecho que solo hubiera 7 de los 8 coches más competitivos de la parrilla, no ha sido culpa de ellos. No es justo y decir que hay Ferrari total, no, han parado justo antes del safety car que ha beneficiado al resto, han perdido tiempo. Y luego es verdad que Carlos Sainz no ha podido acercarse mucho a Hamilton y Leclerc tampoco ha podido acercarse mucho a Carlos Sainz, pero es cierto que, claro, pues esto es un circuito urbano, es más complicado adelantar y quizá pues o Carlos no tenía tanto ritmo como se esperaba Ferrari, o lo de Ferrari teniendo que probar solo el motor bien en las clasificaciones y no poder entrenar con él en libres, igual pasa más factura de lo que pensamos, ¿vale? Porque este año Ferrari ha decidido que para garantizar la fiabilidad de los coches, en libres van a ser el coche más lento y luego ya si eso lo exprimen para clasificaciones y carrera, ¿no? Entonces, no sé, yo es que creo que a Sainz y Leclerc les tiene que pillar casi por sorpresa de repente el domingo tener un coche un segundo por vuelta más rápido. Pero bueno, esto es lo que tiene Ferrari, pero eso, insisto, sexto y séptima posición, los peores de los mejores, el peor del top 8 y no es un buen resultado para Ferrari, desde luego no es lo que esperamos de Ferrari este año, pero es cierto que aquí Mercedes ha tenido más suerte con el tema del safety car que Ferrari, ¿no? Quizás sin ese safety car, ese cuarto y ese quinto puesto podría haber sido para Ferrari o lo podría haber peleado y habría estado más bonito entre los italianos y el equipo alemán. Que hablando de Mercedes, hay que hablar de Lewis Hamilton, ¿vale? También porque su primer stint ha sido malísimo, pero creo que también es justo aplicárselo a las ruedas. Entonces, el neumático duro no ha funcionado bien durante toda la carrera realmente, hasta el neumático duro empezaba a funcionar a partir de muchísimas vueltas y eso le ha pasado a factura a Hamilton que al final el safety car le ha salido cuando parecía que el neumático duro empezaba a funcionarle. Ha tenido que poner medios, ha llegado hasta el final, eso sí, y no ha podido pasar a Russell. Y ha habido varias vueltas, esto me interesa, me parece un tema interesante. Ha habido varias vueltas en las que Lewis Hamilton ha estado muy pegado a Russell, pero muy pegado y haciéndole amagos de adelantar. No han salido las radios, no se han filtrado todavía, imagino que saldrán en las próximas horas y se verá. Pero me ha sorprendido mucho que desde Mercedes no hayan dado ninguna orden de equipo. Es decir, Hamilton estaba siendo claramente más rápido que yo a Russell con un neumático mejor. Y eran unas vueltas claves en las cuales si Hamilton hubiera pasado a Russell con neumático medio, podría haber atacado a Fernando que estaba delante con neumático duro. Y sin embargo en Mercedes no han dado esa orden de equipo. Un orden de equipo que parecía lógica, decir, oye, Hamilton está detrás tuya, te está apretando, está a dos, tres, cuatro décimas, te ha intentado adelantar. Déjale pasar a ver si puede atacar a Fernando y si no puede, lo típico de que te devuelva la posición. Pero yo no sé si es porque estamos en cierta temporada o no sé si es porque este año Mercedes ha decidido que como no parece que vayan a ganar van a dejar a los pilotos que peleen y ya está. Cosa que me parece estupenda, ¿eh? Como aficionado, oye, perfecto que los equipos no hagan órdenes entre ellos. Me parece perfecto y espectacular. Pero me ha sorprendido que Lewis Hamilton, con el peso que tiene en el equipo Mercedes y siendo, insisto, Lewis Hamilton, y en un momento que parece en el que quizá está más delicada su relación con la estructura porque apunta a ser el segundo año sin un coche competitivo y tal, no le hayan favorecido adelantar a Joe Russell. No le hayan dicho a Russell, pártate un momento, a ver si Hamilton, con el ritmo que tenía, puede pillar a Fernando. No, no, se ha quedado detrás, no ha podido adelantarle y, bueno, ya ha empezado a perder ventaja con Russell porque entiendo que las últimas vueltas de Hamilton habrán sido también un poco de gestión de neumático medio. Recordemos que el medio ha aguantado un montón. Yo creo que se podría haber hecho hoy la carrera, no lo ha aprobado nadie esto, casi nadie, pero creo que la carrera hoy se podría haber hecho con un juego de blandos y un juego de medios. No sé, viendo cómo aguantaban los medios, creo que era algo posible, pero bueno, la mayoría de equipos han apostado por el duro porque imagino que no pensarían que fuera a haber tan poca, tan poca, tan poca degradación. Así que, Lewis Hamilton ha empezado muy mal, pero finalmente pues ha acabado quinto y vuelven a ser muy buenos puntos para Mercedes, ¿no? Siempre les pasó el año pasado, os acordáis que empezaron el año muy flojitos, pero las primeras carreras empezaron a sumar muchos puntos aunque fuera por fallos del resto, ¿no? Pues en este caso, por la mala suerte de Ferrari y la ruptura del coche de Stroll, que yo creo que habría estado en esta pelea, aunque es verdad que ambos Mercedes le habían ganado la posición en boxes, le habían hecho overcut a Stroll. Creo que hubiera estado ahí en la pelea, quizás los podría haber separado un poquito, pero cuarto y quinto, cuarto y quinto Mercedes y sumando muchos puntos a pesar de estar en uno de los momentos más delicados de la corta historia de Mercedes en Fórmula 1. Antes de irnos con el podio y con los ganadores, también comento un poquito lo de Alpine, han estado justo donde se esperaba, ¿vale? Carrera completamente canónica, es decir, la carrera, y esto no lo he hablado al principio, pero la carrera como tal, nos gusta mucho la Fórmula 1, a mí me flipa una competición que me gusta bastante, de hecho creo que me va a ver un canal de YouTube solo para hablar de ella. Ha sido muy flojita, ¿eh? La carrera ha sido flojísima, flojísima, no ha pasado nada especial. O sea, ha sido una carrera de, mirad ahora mismo el gráfico de posiciones, es decir, Checo Pérez y Verstappen los primeros, a un ritmo demencial, Fernando Alonso el tercero con el segundo mejor coche de la parrilla, Russell y Hamilton juntitos detrás, Sainz y Leclerc juntitos detrás, y los Alpine octavo y noveno, ocupando ese hueco que deja libre el Ancestral, sumando puntitos. Decía el otro día a Sufufufu que le van a pelear la segunda plaza, la cuarta plaza del campeonato de Aston Martin. Bueno, poco a poco, ¿no? Poco a poco en esta sacan una genuina cantidad de puntos, que yo creo que todavía está lejos, ¿no? No soy matemático, pero creo que todavía está lejos de la de Aston Martin, pero bien, Alpine en su liga de ser el mejor del resto, porque este año será el mejor del resto, va a ser ser el quinto equipo, va a haber circuitos donde vaya especialmente bien, y pueden estar cerquita de meter algo de miedo, quizás, a equipos como Mercedes o Ferrari en clasificación, pero no en carrera, ¿no? Vimos que ayer sí que, o con, por ejemplo, su colo delante de Lewis Hamilton, pero las carreras, al final el ritmo de carrera es algo en lo que Alpine no aspira a estar. Alpine se ha quedado en la zona media de la tabla, está bien, pero ese salto a la zona top, esos milagros, solamente los ha hecho Aston Martin este año. Y esto es otra confirmación también de que Aston Martin tiene coche para todo el año, no era cuestión de que a Baren se les diera especialmente bien, no, Baren y Arabia Saudí son circuitos lo suficientemente diferentes entre sí, como para entender, como para sacar como conclusión, que se viene una temporada muy buena para Aston Martin y para Fernando Aloso, porque ese coche va a ir bien en todos los circuitos, habrá unos que un poco mejor, otros que un poco peor, pero va a ir bien en todos. Y eso, que hablaba de Alpine, perdón, que muy bien, muy bien hoy Alpine, octava posición para Esteban Ocon, novena para Pierre Gasly. Bueno, no ha habido problemas entre ellos, ha habido incluso maniobras y tal, se han respetado más de lo que quizás muchos esperábamos, y han conseguido sumar puntos. Y primer punto de la temporada, y esto puede valer oro, el punto hoy de Kevin Magnussen, puede valer oro para Haas, porque va a estar muy caro sumar puntos este año para los equipos de baja tabla. Se ha llevado el punto de Kevin Magnussen tras varias luchas muy bonitas con Yuki Shunoda y con los Alfa Tauri, e incluso con su compañero. La verdad, han estado bonitos los duelos entre los Haas y los Alfa Tauri. Y un poco también Guan Yuzu ahí en la pelea. Ha habido peleas en general en esta carrera por la zona trasera, entre los McLaren y los Williams, entre los McLaren y Logan Sharan, entre los Haas y los Alfa Tauri. Arriba no hemos visto una pelea, ¿eh? Arriba no hemos visto una pelea. Veíamos a Verstappen remontar y pasar como si no hubiera ningún problema. Y poco más. Pero en la parte de atrás ha habido peleitas y de hecho hoy la realización de la FOM se ha centrado durante muchísimo rato en la pelea de los McLaren con Logan Sharan. Hemos tenido un montón de planos de esa carrera. Hablando de McLaren también, ¿vale? Y así luego ya pasamos a lo realmente importante. Bueno, siguen con muchos problemas y ya ha podido quedar. El décimo quinto Oscar Piastri adelantando en las últimas vueltas a Logan Sharan y Lando Norris que casi adelanta en la última vuelta al piloto americano. Triste, triste porque en clasificación parecía que podía tener un poquito más. Pues el McLaren aún no está. El McLaren es un coche muy inestable y no está, no está, no está. Además Piastri ha tenido mala suerte en las salidas, ha tocado con Gasly y ha tenido que cambiar el delantero. Pero aún así ha podido quedar por delante de Lando Norris. Lo cual significa lo que más o menos llevamos diciendo desde que se anunció el fichaje. Que con Oscar Piastri en McLaren, al menos este equipo, ha ganado un piloto que puede colocar el coche donde dé. Y no a Daniel Ricciardo, ¿no? Creo que sería injusto exigirle más a Oscar Piastri que estar cerca de Norris y este fin de semana quedar por delante de él en clasificación. Por un error de Lando Norris de pilotaje, pero bueno, independientemente de eso, quedar por delante de él. Y hoy en carrera también. Aunque no sé cuánto ha habido de órdenes de equipo en la maniobra de Piastri. Porque Piastri estaba detrás de Norris. Le ha adelantado de forma relativamente fácil y ha ido a por Logan Saria, ¿no? Quizá por neumáticos, porque los tenía mejor o por lo que fuera. Le ha dejado McLaren atacar para conseguir una plaza más. Pero en esas posiciones tan traseras también se me hace raro que hayan dado órdenes de equipo. No sé muy bien qué ha pasado. McLaren dijo que en Baku llegará su coche de verdad. Así que les queda de sufrimiento a Australia. Y a partir de ahí veremos de qué es capaz realmente McLaren este año. Y si al pin no se les escapa para entonces, ¿no? Será el objetivo de McLaren el pelear mínimo esa quinta plaza del campeonato de constructores. Muy buena carrera también de Logan Saria y de Williams. Y mala suerte para Alex Albon que ha tenido un abandono por fallos de los frenos. Me parecía que pasaba algo en los frenos del coche de Alex Albon. Y el caso es que ha aguantado una vuelta más en lugar de retirarse a boxes. Cosa que no hemos entendido nadie. Y ha tenido que retirar el coche finalmente en la siguiente vuelta. Pero es como que ha aguantado una vuelta más de las que debía. Y ahora sí vamos a hablar de equipos top. De los equipos top. Y vamos a hablar de... Aston Martin. Pero vamos a empezar hablando de Lance Stroll, ¿vale? Lance Stroll está haciendo una buena carrera. Lance Stroll le ha hecho una salida muy, muy, muy buena. Adelantando a Carlos Sainz por el exterior. En la curva... Que tiene un poquito de peralte. Es que no sé qué número de curva es. Ahora el PSU tiene muchísimas, ¿vale? De hecho tiene hasta la 27 en la que se inventa sanciones la FIA. Pero Lance Stroll. Muy buena salida. Buena carrera de Stroll lo que estamos viendo. La verdad, sin fallos, teniendo ritmo. Es cierto que los Mercedes le hacen el overcut. Pero es cierto que la parada de Lance Stroll también es un poco extraña. Y no sabemos hasta qué punto esa parada de Lance Stroll. Era porque el equipo quería ver algo más. O estaba viendo algo que no les gustaba, ¿vale? Pero para muy pronto. Para quitarse el juego de medios y poner el juego de duros. Y a las pocas vueltas de poner el duro. En la vuelta 16 concretamente. Tiene que abandonar la carrera. Y aquí ha venido el primer ridículo. Que no por poco importante. Porque podéis decir, bueno, tampoco es tan importante. Es que es otra más. Es otra hoja más que añadir al catálogo de ridículos de este organismo, ¿vale? A Lance Stroll le han dicho, oye, tienes que parar el coche. Hemos visto un problema, ¿vale? A Lance Stroll se ha retirado de una manera excelsa. Ha dejado el coche de morro preparadito para salir por una de las escapatorias del circuito. Lo ha dejado perfecto. No lo ha echado más para adelante. Porque estaba ya el hombre de pista, no sé, el Marshall. Con una gruita detrás. Y no podía meterlo más para afuera a Stroll. Que si no, lo habría metido más para afuera a Stroll. O sea, no lo ha podido hacer mejor Lance Stroll. De las mejores maniobras que he visto en la carrera deportiva a Lance Stroll, ¿vale? ¿Qué bien ha retirado el coche? Safety Car. Safety Car. ¿Por qué? Safety Car. Por los loles. El Virtual Safety Car más claro que hemos tenido en los últimos años. De rollos, coño. La definición del Virtual Safety Car. Se inventó para esto. Para no tener que sacar un Safety. Y que dure, pues, una vuelta como mucho, ¿no? El Virtual Safety Car. Y que quite la mayor cantidad de tiempo posible de carrera, ¿no? Safety Car. Safety Car. Y dirás tú, bueno, pues, yo qué sé. Se han equivocado el botón entre los dos. No, no. No, que resulta que han dicho desde la dirección de carrera que no tenían ángulo suficiente para saber dónde estaba. O sea, no tenían cámaras para ver dónde estaba Stroll ubicado. Que han sacado el Safety Car porque no sabían dónde estaba colocado. Que viendo el ángulo de la cámara, no sé qué ángulo han visto, pensaban que estaba en una zona más peligrosa y por eso han sacado el Safety Car. ¿Vale? Que no tienen. No tienen cámaras. Pobrecillos. Es que esta gente no tiene cámaras, amigos. Si es que no tienen cámaras. Es que no. Es que, ¿qué queremos? No tienen cámaras. No tienen suficiente cantidad de cámaras. La FIA. No las tiene. No las tiene. Pobrecitos. Es que están pagando. Están viendo solamente Dazón. Lo ven por Dazón y ya está. Y con la señal que les da Dazón. No les da para tener más cámaras. Yo, es que de verdad. Lo ignoramos y tiramos para adelante y hemos normalizado por completo la incompetencia de este organismo. Pero de vez en cuando hay que recordarlo. Esto no puede ser real. No puede ser que tú decidas sacar un Safety Car porque es que no sabes dónde está ubicado el coche. Es que no puede ser. Y de hecho, es más. Esto es lo de siempre. Incluso en el caso, porque yo me lo creo, no tienen por qué mentir con esto, pero incluso en el caso en el que tú me digas, oye, hemos sacado un Safety Car porque no hemos visto dónde está el coche. Coño, saca primero un Virtual Safety Car que no pasa nada y luego mira dónde está el coche y dices, anda cojones, si el coche está perfecto, dejamos el Virtual Safety Car. Y si el coche está en una zona peligrosa, después del Virtual Safety Car, puedes sacar un Safety Car. No es tan difícil. Han decidido sacar directamente el Safety Car y ya está. Y bueno, pues nada. Que insisto, no es un fallo garrafal. Ojalá este fuera el fallo más grande que ha tenido la FIA en los últimos años. Pero es acojonante, macho. Son fallos de lectura básica de carrera, tío. De decir, hostia, si tienes dudas de dónde ha parado el coche, pues saca primero el Virtual Safety Car, miras dónde está el coche y luego decides si sacas el Safety Car. Pero bueno, en fin. Hemos tenido un Safety Car que ha agrupado a todo el grupo, le ha venido bastante bien a Verstappen, le ha venido bastante bien a, bueno, menos a Ferrari, le ha venido bien a todo el mundo, vaya, podríamos decir esta parada. Y Verstappen, por cierto, que estaba remontando y yendo perfecto. Ahora hablamos de Red Bull, pero Red Bull da un miedo este año que no te lo acabas. En fin, otra más, ¿vale? Es que, insisto, es que ya es resignación. Ya resigno, ya nos enfadamos porque, bueno, en fin. Pero, pero es eso, hemos normalizado la incompetencia de este, de este organismo. Y algo que creo que es importante de aquí también es, no me gusta hablar de espíritus ni de magia ni de tal, pero noto en el aura, noto en el aire, ¿no? Yo voy saliendo por la calle y lo noto en la respiración que este año la suerte para Fernando ha cambiado. O sea, que este año justamente el primer abandono por fiabilidad de Aston Martin no se lo fume Fernando, sino que se lo fume el Ancestrol. Oye, creo que un poquito en el karma, en el aura, las cosas han cambiado y parece que un poquito la suerte este año se va a ubicar del lado de, del lado de Fernando, que ya iba siendo hora, ¿vale? Así que creo que da un poquito también esto para, para la ilusión, ¿no? Y aún así una pena para Aston Martin porque hoy podría haber sumado buenísimos puntos para una hipotética y más que posible segunda plaza en el campeonato de constructores. Yo creo que este año esta carrera es la confirmación de que Aston Martin puede ser segunda en el campeonato de constructores viendo las debilidades de Ferrari y los problemas de Mercedes, ¿vale? No lo sé. En fin, Ancestrol que abandona la carrera por, por eso, por un problema de fiabilidad. Y ahora sí vamos a hablar de Fernando Alonso, ¿vale? Vamos a hablar de Fernando Alonso porque ha cometido un error. Esto es importante recalcarlo, insisto. Ha cometido un error, no pasa nada. A Fernando Alonso le queremos todo mucho, pero ha cometido un error. Ya está, a todos cometen errores. Se ha colocado muy mal en la parrilla de salida. Y, bueno, esto es matemático, vaya, le he pasado con Embarín. Nos hicimos todo mucho jijijaja porque Ocon no nos cae muy bien, pero esto es lo que hay, amigos. La Fórmula 1 todo va y viene, ¿vale? Y es lo que hay. Se ha colocado mal en la línea de salida y le han caído 5 segundos de sanción, ¿vale? Esto es un error única y exclusivamente de Fernando Alonso, ¿vale? Que tras 300 y pico carreras en Fórmula 1 debe saber colocarse en una parrilla de salida. Y además, no es que se haya colocado fuera de la línea, se ha colocado muy fuera, ¿eh? O sea, en cuanto he visto la repetición he dicho, este chico está por lo menos, por lo menos 30 centímetros descolocado. Pero, 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 eh, aún así, y fijaos lo bueno que es este año el coche y lo ilusionado que estoy con el Aston Martin de este año, que aún viendo la sanción de 5 segundos, lo primero que he pensado es, da igual, da igual, da igual. O sea, si somos capaces de conseguir mantener esa plaza en la parada, que iba a ser complicado, da igual, absolutamente igual. Y de hecho, con el safety car, Fernando Alonso ha parado y en ese momento estaba peleando la posición con Russell, que venía atrás. Y ha salido por delante a pesar de los 5 segundos de maniobra. Pero aquí ha habido un problema, ha habido un problema. Y un mecánico de Aston Martin, eh, es complicado de ver con las imágenes, vale, pero un mecánico de Aston Martin, creo que por error, o sea, no por error de que se haya puesto antes, sino por error de que creo que incluso se tropieza el mecánico del gato trasero, toca el coche de Fernando Alonso ante los 5 segundos. Y esto es sanción automática. Yo lo he visto en directo, yo he visto en directo que parecía que lo tocaba, pero he pensado, iguales son los mecánicos los que físicamente tienen que tocar el coche. Si lo tocas con un elemento, eh, no, no pasa nada, ¿no? Esto lo he pensado yo desde mi casa sin conocerme el reglamento al dedillo, evidentemente. Y se ve que yo desde mi casa, vale, pero se ve que la FIA, pues igual tampoco tenía muy claro esto, porque no han dicho nada, nada, nada durante toda la carrera. Que daban muchas vueltas, muchas, muchas, muchas vueltas. Y solo nos hemos enterado de esta investigación, que no había investigación, eh, no había investigación, pero solamente nos hemos enterado de que esto podía tener una sanción. con una radio que le han mandado a Russell a falta de 2, 3, 4 vueltas para el final, que le decía, George, pégate a Fernando, que van a investigarle, o vamos a intentar que le investiguen, no sé qué ha dicho en radio exactamente, pero que hemos visto que en la parada, que en el cumplimiento de sanción de Fernando, un mecánico ha podido tocar antes el coche. Esto a falta de 2 o 3 vueltas. Y en este momento, Aston Martin, después de escuchar esta radio, le ha dicho a Fernando, eh, Fernando, no tenemos noticias de que nos estén investigando, pero por si acaso intenta abrirte 5 segundos con, 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 con Russell. No, intenta abrítelos para, 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 por si acaso no es que otra sanción, eh, que, que no pierdas posición, ¿vale? Lo que pasa es que si tú no cumples bien una sanción de 5 segundos, la siguiente es de 10. Este es el, este es el problema principal, ¿vale? De, 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 justo lo que le pasó con, en, en Bahrain. Vaya, o sea, lo mismo que le pasó a, a Esteban o con. Bueno, entonces, yo estoy enfadado y triste por varias cosas. La primera, porque, eh, han sancionado a Fernando después de la ceremonia del podio. Le han aplicado la sanción después de la ceremonia del podio, le han metido sus 10 segundos de sanción y ha perdido una posición solo. Ha quedado cuarto, en lugar de tercero, cuarto. Esto a nivel de campeonato da igual, Alonso se mantiene tercero, pero, eh, son tres puntos que no van a ir a ningún lado, porque Alonso, por desgracia, viendo a Red Bull, no va a poder seguramente competir en el Mundial. Pero, pero, es doloroso ver cómo esto, en cierta manera, ha alterado la carrera de Fernando Alonso. Es decir, a Fernando, cuando le dan el chivatazo, cuando le dicen de Aston Martin, oye, aprieta un poco, porque igual nos investigan, en dos vueltas le mete los 5 segundos a Russell. Le gana prácticamente un segundo. Si a Fernando Alonso, después de que el mecánico de Aston Martin comete la infracción de tocarlo, lo que insisto, si la sanción es justa, la sanción, si el mecánico ha tocado, es sanción, punto, no hay más. Me da igual que sea Alonso, me da igual que sea Ocon. Es sanción. Pero si Fernando hubiera sabido, o Aston Martin hubiera sabido, desde ese momento que había una investigación, o lo hubieran aplicado a la sanción durante la carrera, Fernando podría haber hecho algo por aumentar la distancia con Russell. No sabemos si podría hacerlo. Yo viendo que en las dos o tres últimas vueltas, con ambos pilotos apretando, Fernando ha sido capaz de meterle un segundo a Russell, todo me hace creer que si se lo hubieran dicho en el momento que ha sido la parada, que ha sido en la vuelta 17, igual Fernando sí le podría haber sacado 10 segundos a Russell. Porque a lo mejor ha visto Fernando que estaba un mundo en los Red Bull, y no ha apretado, no ha dado todo lo que tenía, porque ¿para qué comprometer la fiabilidad del coche si no ibas a pillar a Red Bull? Pero si él hubiera sabido que le podían meter 10 segundos más de sanción por un fallo del mecánico, todo me hace pensar que lo hubiera solucionado, y que seguramente hubiera podido mantener este tercer puesto. Es decir, la FIA le sanciona cuando no puede defenderse, cuando no puede mantener la posición. Y eso es lo que me indigna, que alteran la carrera de manera indirecta. Al sancionarle después, al sancionarle cuando ya acaba la carrera, han impedido que Fernando haya podido hacer algo en pista para poder sacar esa distancia. Ese es el problema. Eso es lo que me enfada. Eso es lo que nos debería indigna a todos como aficionados. Y no por ser Fernando Alonso, insisto, me da igual que piloto te guste. Esto es cuestión de que han adulterado el resultado de la carrera. Podría haber sido otro. Si en el momento de investigar esta sanción, si cuando se ve que se ha visto desde casa, que yo lo he visto por la tele, que el mecánico ha tocado la parte de atrás del coche sin querer con el gato, o que ha hecho un amago de tocar lo que estaba cerca. Esto se podía investigar. A Ocon se le investigó en el momento. En Bahrein, a Ocon se vio en el momento que los mecánicos habían tocado el coche. Y aquí no se ha sabido nada, hasta ese chivatazo de radio de Mercedes, que igual es cuando la FIA se ha puesto a mirar. Porque a Mercedes no le ha tenido que dar ni tiempo a protestar. Es que yo creo que Mercedes no le ha dado ni tiempo a protestar. Que Mercedes con esa radio ha conseguido que en la FIA alguien se ponga a mirar. O sea, es que es ridículo de todas las maneras posibles. Han adulterado el resultado final de la carrera. Porque nunca sabremos lo que podría haber hecho Fernando Alonso de ser consciente de que tenía que apretar un poquito más para meterle 10 segundos a Russell. Porque insisto, en las dos o tres últimas vueltas de carrera le ha podido meter un segundo. Y yo no soy matemático, pero si hubiera tenido 30 vueltas para gestionar esto, igual también le podría haber metido 10 segundos a Russell. Porque aquí Aston Martin era más rápida que Mercedes. Esto es lo que me enfada y esto es lo que me molesta. Y esto es lo que vuelve a hacer otra vez que la Fórmula 1, siendo el mejor espectáculo del mundo, tenga detalles de falta de respeto a sus aficionados y a sus deportistas. O sea, tú no puedes coger, subir al podio a Fernando, hacerle el grafismo de enhorabuena por los 100 podios y luego ponerte a investigar. Investígalo antes, que no ha sido una maniobra en la última vuelta, en la penúltima, que ahí todos lo entenderíamos. Que ha sido una maniobra en la vuelta 17, tío. Una maniobra en la vuelta 17 y además una decisión que es de sí o no, que no tiene matices. Si ha tocado el coche, es sanción. 10 segundos y ya está. Pero no lo han hecho, no lo han hecho. Y han adulterado el resultado de la carrera. Yo lo siento mucho, puede más de que os ageráis. No, Foss, pero a ver cuándo hubiera llegado, tal, no sé qué. No, han adulterado el resultado de la carrera. Nunca sabremos qué podría haber hecho a Fernando Alonso de ser consciente de esta sanción. A partir de ahora, ¿qué? Cada vez que haya dudas con algo, que aprieten y ya está. ¿Otra solución? No, no se me ocurre. Porque un organismo serio, un organismo serio, no hace esto. No trata así a sus deportistas, no trata así a sus estrellas. Es algo ridículo. Y creo, mira, estoy ya estrellando las recaciones de Fernando Alonso que justo os acabo de decir ahora, que dice que es la FIA, la que ha quedado mal, ¿no? Porque, bueno, él ha disfrutado del podio, ¿no? Y ya está. Alonso, tres puntos más, ni le va ni le viene a esta temporada. Insisto, va a ser muy complicado ganarle a Red Bull. Pero es muy feo como ha quedado, es muy feo como ha quedado otra vez un poco dañada la imagen de la Fórmula 1, ¿no? Y es otra vez más. O sea, la gente... No, poneos en la piel de alguien que está entrando este año a ver Fórmula 1, ¿no? Por el boom de la lonsomanía, ha vuelto a la lonsomanía. Y tienes que aguantar esto. Tienes que aguantar que un piloto se suba al podio y por una maniobra que ha sucedido una hora antes, después del podio se la investiga y se lo quitan. Además que la investigación ha tardado muy poco. O sea, la investigación ha salido después del podio y a los pocos minutos ya estaba la sanción aplicada. O sea, era algo que se podía haber hecho durante la carrera. Pero, no, no han dejado a Fernando Alonso defenderse de esa sanción en pista. Y eso es lo que me jode. Porque sé que Fernando podría haber sacado esos 10 segundos a Russell. Lo podría haber hecho perfectamente. Pero no lo sabía. No lo sabía. Si le saca un segundo en dos vueltas en las que ambos estaban apretando para tener esa ventaja, le saca 10. No me cabe duda de que le saca 10. Entonces, es molesto y es jodido. La verdad, es jodido porque... Bueno, porque sí. Porque me cabrea. Como aficionado de la Fórmula 1, ¿eh? Antes que como aficionado de Fernando Alonso, como aficionado de la Fórmula 1, que es lo primero que soy. Esto es malo para la competición. Es malo. Y ya está. Es lo que hay. Y es... En fin. Es muy duro. Mira, tengo aquí un bucle en otra pestañita, ¿vale? La repetición del mecánico de Aston Martin. Y repito otra vez. Que no estoy discutiendo que sea sanción o no. Es sanción. Punto. Ya está. No estoy molesto con eso. Es sanción y ya está. Pero lo que no puede ser es sanción una hora después cuando ya no está compitiendo en pista a Fernando. Y cuando ya se ha subido al poder. Eso es lo que no está bien. Esas cosas se pueden permitir, pues oye, si pasa una maniobra en las tres, cuatro últimas vueltas, se entiende, ¿no? Que un piloto puede subir al podio y de repente le digan, hostia, pues estaba sancionado. Se puede entender. No pasa nada. Todos somos humanos. Pero en la vuelta 17, una parada, 35 vueltas después para poner la sanción y que no se pudiera defender. Es ridículo. Es ridículo. Es ridículo. Y deja en mal lugar a la FIA. Deja en mal lugar a la FIA otra semana más. Otra semana más. Y es duro, ¿eh? Es duro. Pero bueno. Lo que es duro también es el estado de forma de Red Bull. Son imbatibles, ¿vale? Lo de Red Bull es imbatible. Y mira que todos sospechábamos que aunque Verstappen salía el 15º, era un candidato a la victoria. Y lo ha sido. Vale, o sea, se ha puesto relativamente fácil en esa segunda posición. También le ha ayudado un poquito el shifticar. Pero aquí, amigos, es donde yo cometí este error, entre comillas, el año pasado. Pero no me vais a impedir tener ilusión. No me vais a impedir que yo este año, después de ver la carrera de hoy de Checo Pérez... Que vale que Checo parece que es en urbano solo donde funciona, que luego en el resto de circuitos le cuesta mantener esa distancia con Verstappen. Pero no me vais a impedir que yo viendo al Checo Pérez que he visto hoy, me ilusione con que puede pelear el campeonato. Y además este año lo hago porque creo que es el único que puede pelearle el campeonato a Verstappen. Estamos viendo el nivel de Red Bull. Yo confío mucho en la posible evolución de Aston Martin. Sé que tienen más horas de túnel que nadie. Sé que Red Bull tiene sus sanciones. Soy yo el que os lo ha dicho esto desde aquí. Pero es que ahora mismo estaban siendo un segundo por vuelta más rápido que el segundo equipo que es Aston Martin, ¿vale? Y un segundo por vuelta es mucho. Y recuperar un segundo por vuelta con evoluciones lo veo complicado. Así que este año me vais a permitir que me ilusione con Checo Pérez. Lo que yo hoy he visto de Checo Pérez es el Checo Pérez que quería ver desde que fichó por Red Bull. Él va primero. Verstappen venía por detrás. Y se ha colocado a más o menos cuando ha adelantado a Fernando Alonso a unos 5 o 6 segundos. De ahí no se ha movido. Ha habido momentos que hasta 4, ha habido momentos que hasta 4.5 tal. Pero no ha bajado la barra de los 4 segundos en ningún momento. No ha tenido más ritmo que Checo Pérez. Y lo ha intentado. Intentaba vueltas rápidas y Checo se las contestaba. Y ha tenido la vuelta rápida Checo hasta el último intento donde lo ha intentado Max Verstappen y se la ha abrilado. Este es el Checo que necesitamos para que Verstappen pueda temblar un poquito por su campeonato. Este es el Checo que necesitamos ver para que Red Bull le sea más duro el tomar la decisión de poder aplicar ciertas órdenes de equipo. Este es el Checo que necesitamos para que este Mundial no sea una basura. Este es el Checo que necesitamos para que este Mundial sea mínimamente divertido. Es el único candidato, es el único que puede hacerle sombra a Verstappen. Red Bull está en otra liga, amigos. ¿Estamos en un 2014-2 o estamos en un 2022? Por muy bien que vayas a tomar tiempo y muchas evoluciones que tenga a lo largo del año, me cuesta creer que en algún momento, salvo fallos de fiabilidad o de otro tipo de cosas entre el Red Bull, me cuesta mucho creer que vayamos a ver una lucha por victorias que no sea siempre de los muchachos austriacos. Así que necesitamos a un Checo Pérez que esté bien. Y yo, el Checo Pérez que he visto hoy, me gusta porque es victoria de las de canónicas. Victoria de salgo primero, pierdo la posición en la salida, no pasa nada, no me pongo nervioso, vuelvo a adelantar a Fernando porque soy mucho más rápido que él y me pongo líder, me pongo líder, me pongo líder. Fernando le está aguantando el DRS unas cuantas vueltas. Es una barbaridad la carrera de Fernando hoy, independientemente de que haya perdido el podio. Ha ido tirando vueltas, tirando vueltas y cuando se ha puesto Verstappen detrás, ha dicho, no me vas a pillar, no te vas a poner cerca mía y no voy a dejar el equipo ni dudar de aplicar órdenes de equipo. Se ha quedado adelante a una distancia de 4 o 5 segundos. Verstappen ha empezado a decir que tenía algún problemilla con el palier, desde el día de ayer tenía un poquito el trauma, pero yo creo que hoy Checo ha dado un golpe sobre la mesa y ha presentado su candidatura a poder pelear el Mundial y es el único que puede hacerlo. Así que me vais a permitir que confíe en Checo Pérez para este año. Yo confío en Checo, confío en Checo y confío en que puede conseguir el campeonato y puede pelearlo. Vamos a ver las siguientes carreras, van a ser importantes, van a ser claves. El inicio de temporada es clave, o sea, si durante estas primeras carreras del año Checo se mantiene una distancia corta de Verstappen, en Red Bull van a tener un problema. Aunque tengan el mejor coche, el problema va a venir de que los dos pilotos van a querer ser campeones del mundo. Y por el momento la suerte se está liando un poquito el lado de Checo, ¿no? Que le falló el sábado en clasificación el coche a Verstappen y no él. Yo creo que podemos soñar un poco con que Checo este año puede pelear algo. Estamos en la segunda carrera del año, igual dentro de 10 carreras, si la distancia es de 50 puntos de Verstappen, pues nada que hacer y el campeonato será muy aburrido. Pero vamos a confiar en que Checo, después de Checo que hemos visto hoy, yo tengo razones para creer un poquito que Checo puede pelear, puede pelear el Mundial a Verstappen. Yo voy a confiar en ello, ¿vale? Pero lo que sí que os digo es que Red Bull este año, salvo fiabilidad, que parece que por aquí cojeron un poquillo, va a ser muy complicado que no ganen el Mundial en septiembre. En septiembre-octubre va a ser complicado. Pero bueno, ojalá me equivoque por el bien del espectáculo. Y nada más, carrera flojita en general, ¿vale? Más allá de todo esto que hemos comentado, carrera flojita, la verdad, una carrera que hemos disfrutado porque, bueno, está Fernando en buenas posiciones, Checo liderando y tal. Lo más interesante ha sido casi ese duelo entre Checo y Verstappen por radio de no, pues si él aprieta, yo aprieto, tal. Ha estado un poquito gracioso, los últimos intentos de vuelta rápida y tal. Pero bueno, una carrera floja, la verdad, una carrera muy flojita, mucho peor que la de Brain y de 5-Rapado. Vaya, son una carrerita de las que no te vuelves a ver, salvo que te paguen por ello. Pero bueno, 23 carreras este año, amigos. Ya vendrán mejores y espero que no muchas peores. Eso sí que lo espero. Lo que también espero es que sigáis viéndome por aquí en Fórmula Fons durante todos los apuntes de la temporada. Espero que disfrutéis conmigo tanto como disfruto yo hablando solo en este momento, pero luego leyendo vuestros comentarios, ¿vale? Porque es verdad que esto no es un directo, que ahí sí que estamos en Lifetime y los dos. Pero, bueno, aquí luego veo los comentarios y siempre me gusta leeros. Os recuerdo que os suscribáis al canal. Os recuerdo que sigáis el canal de Bolíos y lo que surja, el podcast que hago con Javi, que está siempre en la descripción de los vídeos, ¿vale? Y nada, que disfrutemos de la Fórmula 1, amigos. Que se vienen cosas muy bonitas con Alonso y con Aston Martin. Que incluso, aunque se pierda este podio, da igual. Es que el coche está para subir al podio en todas las carreras. Es el favorito para subir al podio en todas las carreras. En todas. Es una etapa muy bonita para ser alonsista, así que disfrutémoslas. Es verdad que el dominio de Red Bull es muy alto. Y es verdad que casi se puede considerar lo de Fernando Alonso y Aston Martin como ser el mejor del resto. Aunque ser el mejor del resto sea ser el segundo equipo. Pero vamos a disfrutarlo. Que hacía mucho tiempo que Fernando no estaba en posiciones tan altas de manera regular. Y eso hay que disfrutarlo. Muchas gracias a todos. Suscríbanse al canal, no se olviden. Y nada. Chao, chao, chao. Chao, chao.